Desde la Administración Municipal y la Secretaría de Desarrollo Económico queremos cerrar con broche de oro este año. Llega la tercera convocatoria de Bugalagrande Emprende, esta vez abierta para todos los sectores económicos. Invitamos a todos los bugalagrandeños que tengan iniciativas productivas empresariales a que participen en esta convocatoria desde el 28 de noviembre hasta el lunes 5 de diciembre. Los invitamos a que se acerquen a la Secretaría de Desarrollo Económico, a que visiten la página del Facebook de la Alcaldía de Bugalagrande para que lean los términos de referencia, llenen sus documentos, participen y ganen. Recuerden que pueden ganar equipos, herramientas, maquinaria e insumos. Los esperamos.